muy bien al fútbol y que aspira a ser escolta de boca antes de que termine este campeonato golazo excepcional del mago Rubén Capria le da como él y muy pocos jugadores más del fútbol argentino le pueden dar a la pelota con la parte de afuera del pie izquierdo